Como ya saben, la Diputación Provincial ya dio el pistoletazo de salida a los conciertos que organiza el Aire Libre. Lo hicieron el pasado miércoles en Ciudad Real con Rosana, Rosalén, el Manzanares y Medina Zahara en Porzuna. Fueron los siguientes de este cartel. En todos ellos, éxito rotunda y mucha fluencia de público. La Diputación Provincial estrenó su lista de conciertos en espacios y lugares emblemáticos de la provincia y lo hizo el pasado miércoles 30 de mayo en Ciudad Real con la actuación de Rosana. Un programa diverso que reúne a artistas de todo tipo y mezcla diferentes estilos, todo con el objetivo, así lo mantiene el vicepresidente de la Diputación, de poner en valor el patrimonio y dar a conocer la cultura de la provincia. También, cómo no, de fomentar las visitas durante este periodo, que seguirá trayendo música a todos los rincones de la provincia hasta el próximo 28 de julio. Con este programa, conciertos en espacios y lugares emblemáticos, desde la Diputación Provincial queremos poner música y cultura en la calle, música y cultura para todos y para todas, conciertos libres, al aire libre, para disfrutar a través de la música y la cultura, también poner en valor nuestro patrimonio. Nuestra provincia cuenta con un gran patrimonio histórico, natural, cultural y a través de la música y la cultura queremos promocionar la provincia, darla a conocer y también que los ciudadanos de la provincia, de la región y, en definitiva, de cualquier punto de España puedan venir a la provincia durante hoy, 30 de mayo, que arrancamos el programa, vísperas del Día de la Región, festividad mañana del Día de Castilla-La Mancha, soy de Canarias, también, durante los meses de junio y julio, que puedan venir a una provincia que va a respirar música y que puedan conocer nuestro patrimonio, como pueden ser los castillos, molinos, volcanes, ríos, etc. Por supuesto, desde la Diputación Provincial, también queremos agradecer al Ayuntamiento, a todos los ayuntamientos que colaboran en el programa, en este caso el Ayuntamiento de Ciudad Real, ya que con la colaboración de todos los ayuntamientos se hace posible y realidad este programa. La artista Rosana esbozaba la introducción de estos conciertos, donde trajo su mejor versión y presentó al público ciudadareleño su último trabajo en la memoria de la piel. La canaria tenía claro lo que quería musicalmente, pero también se marcó otro objetivo, hacer disfrutar y sonreír a la gente y lograr, a través de la música, un mundo mejor en un país del que, dice, extraña que sea más justo y menos frágil. Venimos musicalmente hablando con una mezcla, una mezcla entre lo que es la presentación de este último trabajo de la memoria de la piel y un buen puñado de canciones que nos vienen persiguiendo desde hace 21 añazos ya hasta ahora. Entonces, es más o menos a partes iguales, musicalmente hablando. Y luego de lo que se trata es de que sea la gente la que dirija el cotarro y la que nos diga qué es lo que quiere y nosotros estar muy, muy, muy atentos para poder dárselo sobre la marcha, según ellos quieran. La intención es siempre la misma, que la gente sonría y que sienta que a través de la música el mundo puede empezar a ser otro. A estos dos conciertos les seguía el de Rosalén el pasado 1 de junio en la Plaza de la Constitución de Manzanares, donde también brilló el buen ambiente y un lleno que acompañó al artista en su actuación. El 2 de junio fue Medina Azara quienes actuaron en Porzuna y el cartel ya espera su próxima cita en Argamasilla de Calatrava el próximo día 9 con la actuación de Seguridad Social.